Y habría que ver si de verdad existe una oposición cubana. Tú no puedes combatir una idea con una idea similar, haciendo una oposición que muchas veces camina por esos senderos de las ayudas internacionales, que las instituciones internacionales están dominadas por la izquierda. Me estoy refiriendo al socialismo, me estoy refiriendo al filomarxismo. Hay que ganar una guerra sin generales, no existe. O sea, ¿cómo tú vas a guiar un ejército sin generales? El ejército no va a salir solo, va a decidir solo. No es un ente vivo, no es una meba.